Bueno, este año hemos tenido un número que no esperábamos, un número muy elevado de inscriptos, 12.155 inscripciones, que supera a todas las inscripciones de los años anteriores. Y digamos que lo que nos llama la atención es que esto se ha dado en un momento que sabemos que es complicado, es complejo para los aspirantes poder cursar una carrera de pregrado y grado. Bueno, dadas las condiciones de la no presencialidad y la necesidad de contar con los recursos tecnológicos para poder asistir a clases. Así que sí es cierto, es un número que ha superado las expectativas. Tenemos de esos 12.000 inscriptos, capital por supuesto, como en todos los años, se lleva un 82% del total. Luego tenemos en las sedes regionales promedio de 300 inscriptos en cada unidad académica y en las delegaciones 30 en promedio en cada una. Los departamentos tienen diferentes carreras y resedas regionales y delegaciones. Y tomando cuenta de cuál es la carrera que más interés concitan, son las mismas de los años anteriores. Hablamos de medicina, de enfermería universitaria, licenciatura en enfermería, licenciatura en ciencias de la educación, abogacía, también la licenciatura en producción de imágenes, el profesorado en ciencias de la educación también concita mucho interés, contador público, bioquímica, entre otras.